¡Ey! 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 ¡Ey homo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Ayuda! Ayuda, ayuda! ¡Ey! Moto, ARRO! ¡Ey, ayuda! ¡Ayuda! ¡Afaya morir es pelado ya! ¡Súbalo, subalo! ¿Cu the fer clan Dios me recibe? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ayuda, ayuda! Este higu grief, este Mamba ¡Ey, ayuda! ¡Ayuda, vale! ¡¡Ey, ayuda! ¡Ey, ayuda! ¡Ey, ay! ¡Ayuda, dale! ¡Ay! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengan culenes! ¡Tengan culenes! ¡Viva con este mamba! ¡Ay, ayuda, dale! ¡Ayuda, dale! ¡Ayuda, dale! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dale! ¡Ayuda, dale! ¿Qué? ¡Ey! ¿De qué, mi hermano, vale? ¿Está bien, mi hermano? ¿Qué? ¿Dónde queda Santa Lucía, mi hermano, vale? Es de Santa Lucía, mi hermano. Voblar por aquí y pilla para la esquina, primo. ¿Pero por qué? Para el resto, ¿qué? Sí, es el resto, el resto. Vuelo recto. ¿Vamos de acá? Sí, es el resto. ¿Y qué, vale? ¿Y qué, vale? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, mototaxi! ¡Ey! ¡Ey, moto! ¡Carro! ¡Ey, ayude, vale! ¡Ay, auxilio, vale! ¡Venga a morir el pelo! ¡Ey, pila, vale! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, auxilio! ¡Ay, venga a morir, vale! ¡Ey, moto! ¡Moto! ¡Ey, lo hagan a morir! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, lo hagan a morir, vale! ¡Ey! ¡Ey, subelo! ¡Ey! ¡Ey, subelo! ¡Ey! ¡Ey, subelo, vale! ¡Uy este, vale! ¡Ey, y, este, mal��! ¡Una broma! ¡Una broma, dale! ¡Ey, y, 1! ¡Una broma, dale! ¡Se quebra! ¡Suscríbete y activa la campanita!